Bueno, el ejercicio plantea, la tubería soporta las cargas verticales mostradas Entonces, ahí estamos viendo que las cargas que se muestran son una de 4 kN, una de 3 kN Aplicadas una en el extremo y otra en un punto antes del extremo, la tubería Determine las componentes de reacción de la rótula esférica en A Entonces aquí en A hay una rótula esférica Recordemos que la rótula esférica permite cualquier rotación, pero no permite ninguna traslación Y la tensión en los cables BC y BD Entonces una tensión aquí en este cable BC y otra en este cable BD Eso es lo que nos pide hallar el problema Bueno, lo primero que empezamos es seleccionando el cuerpo sobre el cual voy a hacer O voy a colocar el diagrama de cuerpo libre Como solo hay un elemento que es el elemento AB Entonces sobre ese elemento AB vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre Entonces lo primero es definir las reacciones en la rótula La rótula tiene 3 reacciones Una AZ Una reacción AX Y una reacción AY Las dibujo en el sentido positivo de los ejes Entonces al final los signos cuando las calculemos Los signos me dicen si en efecto están trabajando en esa dirección o en otra dirección Ahora dibujamos la tensión en los cables Como son cables diferentes Entonces el cable BC es diferente al cable BD Cada uno ejerce un valor de tensión diferente Entonces acá dibujamos la tensión del cable BC Y acá dibujamos la tensión del cable BD Bueno, las otras dos son las cargas externas que están actuando sobre el elemento Que las conocemos Una vale 3 kN La otra vale 4 kN Entonces el objetivo es calcular esas 5 reacciones Para ello nos vamos a apoyar en las condiciones de equilibrio de un cuerpo en 3D Un cuerpo en 3D para que esté en equilibrio total no puede tener traslación Y para que no tenga traslación la sumatoria de fuerzas en X Tiene que ser 0 La sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0 Y la sumatoria de fuerzas en Z tiene que ser 0 Si se cumplen estas 3 el cuerpo no se traslada Pero adicionalmente para que no rote Entonces debe cumplir que la sumatoria de momentos alrededor del eje X debe ser 0 Que la sumatoria de momentos alrededor del eje Y debe ser 0 Y que la sumatoria de momentos alrededor del Z debe ser 0 Si cumple con las 6 el cuerpo ni se traslada ni rota Entonces vamos a aplicar las 6 condiciones Como estamos en 3D Debemos descomponer cada fuerza como un vector carpecial Es decir La fuerza, por ejemplo la tensión BC Me toca tenerle las componentes I, J, K Para ello entonces recuerde que nos valemos de los vectores unitarios Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar los vectores unitarios Recordemos Primero se halla el vector Por ejemplo Vamos a trabajar con la tensión BC Entonces primero hallo el vector que va de B a C Una vez que lo tenga Le calculo el unitario a ese vector Que sería este vector azul El unitario que va de B a C Y luego si expreso el vector T de B a C Como el unitario por su magnitud Entonces hagámoslo Primero vamos a hallar el vector B a C Entonces vector B a C Vector B a C Cero en la Y Porque estoy sobre el plano de X, Z Entonces no estoy para ningún lado del eje Y Y estamos a una altura de 3 en Z Ahora las coordenadas del punto B Entonces el punto B En X estamos en cero Porque estamos en el plano Z, Y Cero, uno, uno Cero en X, uno en Y, uno en Z Listo Ahora hacemos la llegada menos la salida Llegada en X, tres Salida en X, cero Perdón, dos Llegada en X Salida en X, cero Dos menos cero Pues nos queda dos en Y Aquí colocamos dos en Y Listo, vamos con el siguiente Llegada en Y, cero Salida en Y, uno Cero menos uno, menos uno en J Entonces dos en Y Menos uno en J Y en K Llegada en tres En K estamos llegando en tres acá Y estamos saliendo de uno Tres menos uno nos da dos En K Entonces aquí Más dos En K Ese es el vector que va de B a C Hallamos el unitario de ese vector El unitario del vector que va de B a C Entonces recuerde que colocamos Dos Y Menos J Más dos K Sobre la raíz cuadrada de Dos al cuadrado Más uno al cuadrado Más dos al cuadrado Cada una de las componentes al cuadrado La negativa al elevarla al cuadrado Recuerde que da positiva Bueno El resultado de este radical Es tres Luego el vector unitario Lo vamos a expresar como Dos tercios Dos en la I Menos un tercio En la J Más dos tercios En la K Ese es el vector unitario Que va de B a C Ahora puedo expresar el vector Tensión de B a C Tensión de B a C Lo voy a expresar El vector Ojo Vector Como su magnitud Por su dirección La dirección es la del unitario Y la magnitud no se conoce Entonces la dejamos indicada Entonces vamos a escribir Dos tercios T de B a C Esto en la I Menos un tercio Por T de B a C Esto en la J Más dos tercios Por T de B a C En la K Y aquí tenemos escrito El vector T de B a C En sus componentes I, J, K Hacemos ahora lo mismo Con T de B a D Luego vamos a ubicar Las coordenadas Del punto D Como ya tenemos Ubicadas las coordenadas Del punto D Ahora hacemos Llegada a menos salida Para calcular El vector que va T de B A D Llegada Llegada en D Es decir Llegada en X Estoy en menos dos Salida es cero Menos dos menos cero Pues nos da menos dos En la I Llegada en cero Salida en uno Cero menos uno Me da menos J Y por último Llegada en tres Para la K Salida en uno Tres menos uno Me da dos En K Luego el unitario Que va de B a D Si observamos Ese es muy parecido Al vector anterior La única diferencia Es un signo ¿Cierto? En la componente I La J y la K Son iguales Luego el unitario Puedo decir Que es Menos dos tercios En la I Menos un tercio En la J Más dos tercios En K Y rápidamente También puedo decir Que el vector tensión Que va De B a D Es igual A menos dos tercios T de B D En I Menos un tercio T de B D En J Más dos tercios T de B D En K Y está expresada La tensión La fuerza de tensión B D Con un vector De componentes I, J, K Bueno Ahora Como AX AY Y AZ Están sobre los ejes Entonces Es muy fácil Expresarlas AX El vector AX Es igual A la magnitud Que no se conoce Que la estamos buscando Y va en la dirección I No tiene más componentes El vector AZ Bueno Vamos con el vector AY Es igual A su magnitud Que no la conocemos Y este está fluyendo En la dirección J Y AZ El vector AZ Es igual A la magnitud Que es AZ Y va en la dirección K Una vez que ya tenemos Todas las fuerzas Expresadas en componente IJK En este caso Se trata de cinco fuerzas Las otras dos Las externas La de tres kilonewton Y cuatro kilonewton Por ser verticales Van en dirección Del eje Z Negativo O sea Van en menos K Esto ya se tiene todo En componentes rectangulares Ahora si aplicamos Las ecuaciones De equilibrio Entonces vamos Con la primera ecuación Sumatoria de fuerzas En X Igual a cero Entonces para ello Selecciono Todas las componentes I Entonces en el primer vector La componente I Vale dos tercios Tdbc Que es esta En el segundo vector Vale menos dos tercios Tdbc En el tercer vector Vale Ax En el cuarto vector En el vector Ay no está En el vector Az no está Y dentro de los Las fuerzas externas No hay fuerzas en I Luego Igualo a cero Y esto que obtengo acá Lo voy a llamar Mi primera ecuación Fíjese que seleccioné Todo lo que tenía I Pero no escribí la I Ahora hago Sumatoria de fuerzas En Y Igual a cero Entonces ahora Seleccionamos Todo lo que tenga J Entonces en la primera ecuación Tenemos Menos Un tercio Tdbc En la segunda ecuación Tenemos Menos Un tercio Tdbc En la tercera ecuación En esta Solamente Teníamos Componente En I No tenemos Componente En J En la cuarta Está todo en J Entonces Más AY Y en la quinta Tenemos componente En K Y Las fuerzas No hay ninguna Fuerza externa De las que están mostradas Que está en la dirección J Luego ya podemos Igualar a cero Y obtenemos Nuestra ecuación Número Dos Entonces Hacemos Sumatoria De fuerzas En Z E igualamos Nuevamente A cero Y Tomamos Todo lo que tenga K Entonces Miramos En la primera K Dos tercios Tdbc En la siguiente Está dos tercios Tdbc Que es esta Miren En las siguientes Dos Pues está Solo AX Solo AY En la otra Está AZ Está en K Precisamente Entonces más AZ Y Para esta Las dos fuerzas La de cuatro Y la de tres Que están bajando Están en Paralelas a Z Negativo Luego de una vez Colocamos Menos siete La suma de las dos Cuatro y tres y siete Menos siete en K Menos siete Kilo Newton E igualamos a cero Y esta es la ecuación Tres Hasta ahí llevo Un sistema De tres ecuaciones Pero ahora Contemos las incógnitas Entonces Como incógnitas Tenemos Tdbc Tdbd Llevo dos AX AZ Y 5 incógnitas Y solo tres ecuaciones Luego me toca Plantear más ecuaciones Para sacar Las demás ecuaciones Hacemos Sumatoria De momentos Respecto al punto Donde más tengamos Incógnitas Entonces Como en A Es el punto Donde hay tres incógnitas Tres de las cinco Vamos a hacer Sumatoria de momentos Respecto a A Como estamos Momento en 3D Hacemos R Cruz F Donde recuerden Que R Es el vector Que va Del punto de rotación Que es A Al punto de aplicación De las fuerzas Que en este caso Es B Y De A A donde está La carga de 3 De A A donde está La carga de 4 Entonces al hacer Esa sumatoria Nos queda Bueno Calculemos El vector RA Este es el vector RA Para llegar allá Simplemente uno va Por entre los ejes Avanza Esta cantidad Acá Uno En la J Y sube Avanzamos Uno en la J Y subimos Uno En K Luego Mi primer vector Es Sumatoria de momentos Respecto a Igual a 0 Entonces Dijimos Uno en J Entonces directamente Escribimos J Más Uno en K J más K Cruz la fuerza Pero como a este punto Llegan dos fuerzas T D B C Y T D B D Entonces voy a hacer Cruz T D B C Entonces T B C Es dos tercios T D B C En I Menos un tercio T D B C En J T D B C Más dos tercios T D B C En K Más Nuevamente El mismo vector Uno en J Más uno en K Cruz La otra fuerza que llega allá Que es T D B D Y entonces colocamos aquí a T D B D Que es menos dos tercios T D D En I Más Menos Cierto Menos un tercio T D D En J Más dos tercios T T D D D Y está en K Cerramos Más Ahora el momento que generan Que genera la carga de tres kilonewton Entonces para calcular el momento de la carga de tres tomamos la línea de acción de la carga de tres corta al eje Y por estar en el plano YZ y el momento lo vamos a calcular como esta distancia de la línea morada Por el valor de la carga de la carga de la carga de tres Entonces bajamos trasladamos la carga de tres acá El R Entonces esto ya son perpendiculares Entonces el R son 4,5 5,5 en J Que es el que va del punto A al punto donde está intersectada la fuerza de tres 4,5 en J Entonces aquí más 4 Más 5,5 en J 5,5 en J Cruz Menos tres en K La distancia J La distancia R entonces es 1 Más 1,5 Más 1,5 Que hay de acá hasta acá Porque en total hay tres Esos son cuatro Entonces R es 4 En J Cruz la fuerza que son Menos tres en K cruz la fuerza que son menos 3 en K más el otro momento que produce la carga de 4 kN para la carga de 4 kN hacemos exactamente lo mismo pasamos la línea de acción de la fuerza buscamos la perpendicular que va desde esa línea de acción hasta el punto de rotación que es el punto A esa línea mide 3, 4, 5, 5, 5 en J más 5, 5 en J cruz menos 4 en K como no hay más fuerza ya podemos igualar a 0 al realizar los productos cruz vamos a tener lo siguiente una vez que hemos hecho los 4 productos cruz indicados ahí entonces ahora buscamos las otras 3 ecuaciones se sacan de la siguiente manera sumatoria de momentos en X igual a 0 y para esta cojo todo lo que tenga ahí de mi ecuación general que acabé de sacar entonces aquí tengo un término en I aquí tengo otro término en I aquí tengo otro término en I este término en I y estos dos términos en I y monto con ellos una ecuación y esta es mi ecuación número 4 pero a esta ecuación hay que reducirla entonces reduciendo la ecuación anterior nos resulta la ecuación 4 de la manera más simple ahora aplicamos sumatoria de momentos respecto a Y igual a 0 y para esto cogemos todas las J de mi ecuación anterior es decir, cojo este término este término y listos y me queda montada la siguiente ecuación esta es nuestra ecuación número 5 luego planteamos la ecuación número 6 de sumatoria de momentos alrededor de Z igual a 0 entonces vamos a la ecuación anterior la ecuación de arriba y cogemos todo lo que tenga K entonces tenemos esta que tiene K esto que tiene K y nada más y tenemos montada nuestra ecuación número 6 ahora nos corresponde analizar cómo se hace para solucionar el sistema de las 5 incógnitas analizando la ecuación 5 y 6 vemos que son ecuaciones dependientes que si multiplicamos la ecuación 5 por menos 1 nos da la ecuación 6 luego realmente tenemos 5 ecuaciones además de cualquiera de las dos ecuaciones vemos que se puede concluir que T de BC es lo mismo que T de BD o sea los valores de la tensión en las cuerdas BC y BD son iguales esto por estar simétricas las dos cuerdas respecto al punto A entonces si tomamos la ecuación 4 ahora y reemplazamos ese resultado entonces en la ecuación 4 tenemos T de BC más T de BD pero como T de BD es el mismo T de BD entonces yo monto más T de BD igual a 34 entonces que digo que dos veces T de BD es igual a 34 o sea que T de BD debe valer T de BC debe valer 17 y así hemos encontrado la incógnita la ganada luego T de BD es también 17 kilonewton ahora nos corresponde encontrar las reacciones AX AY y AZ si en la ecuación número 1 reemplazamos T de BC como 17 y T de BD como 17 de ahí podemos despegar AX al hacer esto en la ecuación número 1 encontramos que AX es igual a 0 ahora procedemos a irnos ahora en la ecuación número 2 al reemplazar T de BC y T de BD por 17 ambas obtenemos el valor de AY luego el valor para AY es encontrando que AY es 11,33 kilonewton luego nos vamos a la ecuación número 3 y reemplazando T de BC por 17 T de BD por 17 despejando AZ encontramos que AZ es encontramos AZ menos 15,6 kilonewton y con esto tenemos resuelto el problema la ley de BD se no 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 no